¡Gol! ¡Convirtió y festeja con la gente! ¡Increíble! ¡Qué momento ideal para marcar! Seguramente estamos ante el gol de la victoria. Pero qué libre lo dejaron. Increíble, un regalito de la defensa. Imposible errarlo desde ahí. Aprovechó muy bien el espacio que tenía delante del arco. Y desde allí nunca falla. ¡Increíble!